Amigos, hoy traigo un vídeo que no pensaba hacer, pensaba hacer otra cosa, pero luego me dije si vienen a ir a las navidades y van a ser más caseras que nunca, ¿por qué no hago una cosa? ¿por qué no junto un par de cuestiones que tenía pensadas así y las encajo para esta ocasión? Voy a recomendar siete películas para personas altamente sensibles. Pues bien, antes de empezar con las recomendaciones me gustaría aclarar tres puntos. Punto número uno, cualquier persona puede amar a estas películas y te recomiendo ver la lista, seas o no una persona altamente sensible. ¿Por qué? Punto número dos, son pelis que cuentan historias profundas, se centran mucho en los personajes, en sus sentimientos, en su evolución, estéticamente suelen estar cuidadas. Hay una sensibilidad no sólo en lo que transmite, sino en la manera que está hecha. No se trata de películas forzadamente melodramáticas, para llorar, no van a de nada de eso la lista. Y punto número tres, tengo una memoria desastrosa, no recuerdo el argumento de la mayoría de las películas. Mi mente sólo se recuerda de la impresión que me dejó. Así que lo que voy a hacer es echar mano de Film Affinity, Film Affinity si me quieres patrocinar aquí estoy, para leer los resúmenes de las películas y luego voy a decir la impresión que me dejaron en su momento y por qué ya la recomiendo para este tipo de personas. Para que quede ya una idea de lo que es, bueno, se define como un rasgo de la personalidad y particularmente la manera en que lo vivo yo, consiste en que vives con mucha sensibilidad de precisamente todo lo que te rodea, sea a nivel emocional, sea incluso a nivel físico. Y recibes esos estímulos de manera muy intensa, de modo que muchas veces te saturas. Eso unido también a muchísima dosis de empatía hacia los demás. Vives lo que otros viven de verdad. Y también solemos ser personas que, bueno, nos dedicamos un poquito a tener esa voluntad de querer ayudar a los demás y a veces querer salvar el mundo incluso de manera un poco idealista. Porque sentimos esa comunión muchas veces con el entorno, aunque al mismo tiempo también nos sentimos un poco aislados y diferentes. También a saturarnos, como decía antes, pues tendemos a recogimiento, a ser un poco introvertidos a veces, a querer tiempo en soledad para quitar esa tensión. Procesamos muchísimas cosas y damos muchas vueltas también. Uff, es una cosa así muy complicada. Me gustaría dedicarle un vídeo más en profundidad. Entonces, aquí sólo estos detalles para ya entrar a poner las pelis. Bueno, y la primera propuesta de la lista es primavera, verano, otoño, invierno y primavera. Justamente estos días estamos de actualidad porque el director Kim Ki-duk murió de coronavirus precisamente estos días. La pongo ahí de primera también, no sé si es especie de homenaje a este director que también es director de películas como Hierro 3. Pero la que recomiendo aquí es esta y voy a leer un resumen que yo no voy a saber hacer de otro modo. Aparte me encanta el que está aquí. Dos monjes viven en un monasterio aislado. Bajo la atenta mirada del más viejo, el más joven ve pasar las estaciones de la vida. Primavera, un niño monje se ríe de una rana que intenta librarse de una piedra que tiene en la espalda. Verano, un monjo adolescente conoce el amor. Otoño, un monje de 30 años intenta hacer algo que va en contra de su naturaleza. Invierno, el monje está próximo a la vejez y llega a alguien al monasterio. Primavera, el viejo monje conversa con naturaleza. Cerca de él juega, un niño monje. Divino, es que me encanta. Tú te ves ahí unas unas así y te dan ganas de ver la peli o no? Si eres paz, te dan ganas. Bien, ahora voy a decir lo que recuerdo desde mi perspectiva, ¿vale? Lo que recuerdo es que, efectivamente, las estaciones son como las etapas de la vida. Lo que recuerdo a mí es como el microcosmos que había en aquel monasterio que representaba simbólicamente muchísimas cosas. Entonces, yo recuerdo el lugar, el escenario. Yo siempre he sentido mucha afición por el tema espiritual y tal. Entonces era como un escenario superidítico de soledad, recogimiento, etcétera. También recuerdo la escena de la rana, la escena que menciona cuando el niño era pequeño y juega con la rana. La tortura en realidad y, bueno, siendo altamente sensible, pues tú sientes la pobre tortura de la rana. Luego también recibe una elección por eso. Una elección que luego, me acabo de dar un golpe aquí, pero disimularé que no me da un golpe. Y luego, al final, tiene también otro simbolismo con el cierre de la película. Puede haber gente que le parece que era demasiado forzadilla en metáforas, pero a mí, a mí, me ha gustado y yo la recomiendo. La segunda peli estoy convencido de que muchos más de vosotros la habéis visto y es Hacia Ruta Saravage, Into the Wild, dirigida por Sean Penn. Esa historia que cuenta... Ay no, eso lo tengo que ver aquí, si no lo voy a decir mal. Espera. Dice, a principios de los años 90, el joven idealista Christopher McCandless adopta el nombre de Alexander Super Trump, deja sus posesiones y ahorros a la beneficencia, abandona el mundo civilizado con rumbo a la salvaje Alaska, para entrar en el contacto con la naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la vida. Ahí ya están todos los pas flipando. Adaptación del best seller de John Krakauer, basado en las notas del diario de McCandless. Es decir, la historia es una historia real de este chico que hizo esa aventura y... bueno, quieta, aquí vienen spoilers. Bueno, ¿qué recuerdo yo y por qué la recomiendo para gente altamente sensible? Creo que el argumento ya lo ha dejado un poquito claro. Dejarlo todo, dejar la saciedad y sus obligaciones, estos ritmos de vida, ir a la naturaleza, a centrarse en uno, a entrar en comunión con... lo natural, precisamente. Creo que es el sueño de muchísimos pas. Cuando yo vi la película dije, Dios mío, creo que quiero ser Alexander McCandless, ¿sabes? Obviamente, lo ves con perspectiva y... bueno, hay mil puntos a tener en cuenta. Irnos de retiro al bosque y... y ahí, felices. La tercera peli que recomiendo es Patterson. Me encanta, yo no podría haber hecho un resumen mejor. Dice, historia sobre un conductor de autobús y poeta aficionado sobre las pequeñas cosas llamado Patterson, que vive en Patterson, New Jersey. Fantástico. ¿Por qué la recomiendo? Punto número uno, porque sale el actor Adam Driver, que ya es ahora más conocido incluso por la película Historia de matrimonio con Scarlett Johansson, y es un actor muy expresivo. Cuenta muchísimo a veces, pues eso, sin decir una palabra, y eso a los pasmos encanta, porque estamos todas las sutilezas del lenguaje no verbal. Punto número dos, bueno, ya lo hice un poco el resumen, ¿no? Un poeta aficionado, de las pequeñas cosas, las pequeñas cosas... eso recuerdo de la película. Recuerdo como él se fijaba en detalles y como que se quedaba empernado de esas sensaciones y esas emociones que veía en las pequeñas cosas y en la cotidaneidad. ¿Cotidaneidad? ¿Cotidaneidad? En lo cotidiano. Mola, Patterson tiene un puntillo ahí que mola. También lo digo, ¿eh? Hay gente que puede ver en esta película una peli aburrida sin más. Todo puede ser. Realmente puede llegar a ser aburrida. Depende como la veas. Cuarta película que estoy viendo en esta lista, La jungla de cristal. El personaje aquí de Bruce Willis me flipa, me flipa porque es un personaje muy pas... Ya está, ya está, ya valió la broma. Voy a por la cuarta de verdad, ¿vale? Ay, la cuarta, la cuarta es una de mis pelis favoritas ever, ever. Forrest Gump. Tenía que estar en la lista, ¿cómo no iba a estar? Claro que tenía que estar. La voy a contarse en un film afinito, ¿vale? Aunque esta es de las pocas pelis que sí que he visto más de una vez en mi vida. Forrest Gump sufre desde pequeño un cierto retraso mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y buen corazón, será protagonista de conocimientos cruciales de su país durante varias décadas. Mientras pasan por su vida multitud de cosas en su mente, siempre está presente en la bella Jenny. Su gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la persona más importante de su vida. Ay, esta peli estoy convencida de que, si no todos, muchísimos de vosotros la habéis visto. Pero es que esta peli es Paz por los cuatro costaos. No me fastidies. A ver, ocurren varias cosas con esta película. La primera es que yo creo que muchas personas Paz nos sentimos identificadas con el personaje de Forrest Gump, porque es un personaje muy sensible, muy honesto, muy de cara, muy transparente. Son rasgos que amamos nosotros. Entonces, sería nuestro mejor amigo. El pobre Forrest, ahí, despreciado como tanta gente. Y luego mira lo que dice. Encima, un personaje que evoluciona tantísimo. Esa mezcla que tiene entre lo real y que pudo ser un poco más extraño. No sé, me parece una peli redonda, preciosa. Y también tengo que decir que los Paz tenemos cierta afición por los personajes un tanto marginados, no aceptados en sociedad, etcétera. Porque nos sentimos también un poco así. Nos sentimos un Forrest Gump. Un poco Jenny. Bueno, y la quinta peli de la lista también la traje un poco porque estaba casi como medio de moda. No está de moda la peli, pero está de moda la directora. Isabel Coinshed porque está haciendo otra peli. Bueno, ya ha sacado la otra peli. El caso es que es mi vida sin mí, de la que no recuerdo prácticamente nada. Pero voy a leer el resumen y luego voy a decir lo que recuerdo así como emocionalmente. Ay, estoy aún en Forrest Gump. Esperad, mi vida sin mí. Mi vida sin mí. Anne tiene 23 años. Dos hijas, un marido que pasa más tiempo en paro que trabajando, una madre que odia al mundo, un padre que lleva 10 años en la cárcel, un trabajo como un limpiador nocturna en una universidad a la que nunca podrá asistir durante el día, vive en una caravana en el jardín de su madre a las afueras de Vancouver. Esta existencia gris cambia completamente tras un reconocimiento médico. Desde ese día, paralógicamente, Anne descubre un inusual placer de vivir guiada por un impulso vital. Elaborar... Ay, Dios, es que me emociona porque... Me emociona porque yo me... Ay, ah... Elaborar una lista de cosas que quiera hacer antes de morir. Dios... Esto es ser altamente sensible. Yo leo una cosa y ya me pongo en el papel porque... A ver, lo que ocurre es que cuando recibo una historia, cuando conecto con algo, lo hago de manera muy profunda, como decía antes, al ser personalmente sensible. Entonces, lo de hacer una lista de cosas que hacer antes de morir me parece una cosa tan fuerte. O sea, ahora mismo me estoy imaginando a mí que me dan la noticia de que me voy a morir, ¿sabes? Y eso me hace sentirme así. Incluso saber que otra persona está en esa situación me hace sentirme así. Ah, ni todo un segundo. Tampoco me acuerdo mucho exactamente. Solo recuerdo que me gustó. Y yo creo que precisamente esto, por conectar con una historia tan dramática... Así, a simple vista, parece que está como, uff, pobre persona, le ha pasado lo peor que tiene en la vida todo junto, ¿sabes? Pero es que esas cosas pasan muchas veces. Creo recordar que la manera en que estaba contada tenía momentos muy poéticos. Y yo no sé, me acuerdo que una vez tenía como ella bailando o algo parecido. Ya no sé si estoy imaginándolo o recordándolo de verdad. Pero... Sí, ver a una persona que conecta otra vez con la vida... Dios, ¿qué me pasa? ¡Basta ya, concho! La que recomiendo la peli. Voy a pasar a la siguiente, si no, no avanzo. La sexta peli que recomiendo es El club de los poetas muertos. La vi hace tiempo, pero... Oye, era una peli muy buena. Aparte, bueno, ya he sabido que es muy buena y posiblemente muchos de vosotros ya la habéis visto. Dice, en un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado del carpe diem, y la importancia vital de luchar por alcanzar los sueños. Gracias al señor Keating, un excéntrico profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales. Pues Keating es nuestro amigo Robin Williams, que... bueno, como sabemos que ya tampoco está entre nosotros. Ha hecho más de una peli pase. Lo que recuerdo es esa sensación de comunidad, esa sensación de conectar desde un punto de vista diferente. Cómo hace reflexionar a los alumnos y conecta más allá. Un profesor es incluso un mentor. Es lo que creo que toda persona desearía conocer en su vida siendo joven. Es decir, es un estímulo de verdad. No es simplemente te doy ciertos conocimientos y ya está. Es inspirador y recuerda esa complicidad entre los profesores y el alumno. Y eso... ¿todo eso qué es? ¡Es muy paz! Nos vamos hasta Nueva Zelanda para hablar de la séptima peli, que yo la verdad no me la esperaba tan guay. Hombre, ya había escuchado buenas críticas. Sabía que iba a ser buena. Pero no sé, es como que me gustó aún más de lo que me esperaba. Se trata de El Piano y dice, año 1851. Ada, que es muda desde niña, acaba de quedarse viuda. Un matrimonio concertado la obliga a dejar su escocia natal y viajar a Nueva Zelanda, acompañada de su hija y de su piano. Allí conoce a su futuro marido, un próspero granjero que se niega a llevar a casa el piano. Abandonado en la playa, el instrumento será rescatado por un vecino que establece un extraño pacto con Ada. Él la dejará usar su piano a cambio de que ella se deje tocar. Así, el instrumento parece que es un poco pervertido, pero no es pervertido. Es todo lo contrario. Es como... A ver, Ada... Ada aquí parece retratada como si fuera una pobre... Una pobriña, eh. Se dio por aquí. Pero de pobriña, poco. Pero hay varios puntos. Vamos por partes. O sea, el personaje de Ada es un personaje bastante complejo, no acabas de entender bien qué ocurre. Y claro, como no habla, pues lo pone más difícil. Pero también ves toda la fuerza de un personaje que quizás ha estado reprimido, obligadamente reprimido. Y eso también me conecta muchísimo con los pas. Después, la parte de la música es increíble. Pone los pelos de punta. Mira que yo no soy una gran fan del piano, porque suena con voces como muy agudo. Ti, 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 ti. Y eso me molesta. Pero en esta película las canciones son poesía pura. Me encantó así, como que la recomiendo y ya está. La verdad es que me encantaría que me dijese, ¿qué pelis de estas has visto? ¿Qué pelis no has visto? Si te parecen buenas, si no te parecen... Ay, te voy a dejar mover esto. Si te parecen buenas, si no te parecen buenas... Desde luego pienso ampliar esta lista. Hombre, tuve que reducirlo aquí. De hecho, iba a ser una lista más grande y eso es que el tiempo no da, no da. Probando micro. Eo. Eo. Tiro tiro de... Ada, que es muda desde niña, acaba de enviuedar. 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 Enviuedo. Hostia. Ada, que es muda desde niña, acaba de quedarse viuda. Un matrimonio concertado... Música 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 Vale, ya he podido espaciar a la luna. Eh, bien, te la dejo aquí, ¿no?